En la estación de Vaqueros, Reinaldo Aguirre murió Por esos largos senderos, la muerte lo arrebató Cargaba buena pistola, con sus buenos cargadores De ese rancho, la cotorra, vecino de esas regiones Reinaldo era hombre valiente, su despido era pelear Amada va, mucha gente, traicionaba al bien y al mal Andaba por donde quiera y cada pueblo peleaba Balas y a balos gendarmes, ya la justicia burlaba Una noche fue a Vaqueros, a un baile que celebraba Iba con sus compañeros, la mala suerte lo guiaba Y se oyeron los disparos, de aquel momento terrible Donde a balazos mataron, a quien fue Reinaldo Aguirre Y se oyeron los disparos, a quien fue Reinaldo Aguirre Y se oyeron los disparos, a quien fue Reinaldo Aguirre Y se oyeron los disparos, a quien fue Reinaldo Aguirre